No sé si es algo, aunque no piense en mí Ah, no pensamiento yo brillo Dile que yo no me quiero Dile que por ella puedo Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Aunque no piense en mí Dile que pienso en ella Hasta pensamiento yo Dile que yo no me quiero Dile que por ella puedo Anda y dile así Dile que pienso en ella 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 Dile que pienso en ella